¿Cómo manejar tu dinero a los 20? 6 de cada 10 mexicanos comienzan su etapa laboral a los 20 o 22 años en promedio. El primer trabajo involucra mantener un nuevo estilo de vida que puede implicar desembolsos en artículos como ropa, automóvil, telefonía, equipos de cómputo e incluso un lugar para vivir e independizarte. Sin embargo, saber utilizar los recursos en esta nueva etapa generalmente requiere de mayor información. Para esto te damos algunos tips para que te apoyes en esta nueva etapa. Realiza un presupuesto. Adoptar este hábito te permitirá controlar tus ingresos e identificar en qué gastas más. Cumple tus metas. Guarda una cantidad periódica de dinero para alcanzar alguna meta que tengas. Ahorra para emergencias. El contar con un fondo para imprevistos es esencial, ya que algunos gastos inesperados como una reparación automotriz, un accidente, pueden desajustar seriamente tus finanzas. Ahorra para el retiro. Sí, como lo oyes, aunque te suene muy lejano, empezar a ahorrar para esto desde que obtienes tu primer trabajo ayudará en mucho a que obtengas un retiro digno. Limita tus deudas. Si desembolsas todo con la tarjeta de crédito, puedes caer en un sobreendeudamiento. Por eso, debes aprender a limitar tus gastos. Contrata un seguro de salud, de casa, para auto e incluso de vida. Puede protegerte de imprevistos y, en especial, si eres responsable financieramente de familiares o de otras personas. Conocer de finanzas personales y darle un buen manejo a tu dinero es una habilidad para toda la vida que te facilitará los planes y tus sueños. Estás muy a tiempo de aprender para tener una vida financiera responsable y saludable que te permita lograr tus objetivos. Cuida tu economía desde ya. Soy tu amiga Zaira Fernández.